Siempre recuerda eso. Y si dentro de tus convicciones está todavía ser un empresario exitoso, ser oídos sordos, aquellas musas tentadoras que te están diciendo que for life ya que los millonarios ya están creados. Ten cuidado, amigos. A for life le queda por lo menos 50 años de crecimiento personal a nivel empresarial. 50 años. Ojo con eso. Así que quién verdaderamente va a estar muy pronto en las líneas de los nuevos oros, de los nuevos platinos? Quién es? Quién todavía tiene ganas y gasolina para poder creer en eso? Quién? Porque ahí está todo, amigos. Ahí está la gasolina. Y hoy precisamente cuando hablaba de potencial, yo le decía a unas personas un concepto que estoy manejando mucho. Es tú puedes desarrollar tu propia mapa mental. Tú puedes tener tu propia percepción. Oye, perdón, tú puedes ser positivo, tú puedes ser optimista. Lamentablemente, a veces, y lo digo con mucho respeto, hay personas que obviamente aplaudimos, que han quintuplicado, sextuplicado sus ingresos y hoy que hoy viene mejor. Pero lamentablemente hay personas con cheque de presidencial, pero con ego de platino. No creas en eso, amigos, este en el negocio le falta mucha tierra que conquistar, mucha tierra que conquistar. Un muchachito de estos mira, pero te dice eso, no está y metió como a 20 personas a una plataforma de Omega Pro. Los dejo quebrados a todos. Los dejo quebrados a todos. Porque tenemos un negocio con futuro. Póngalo ahí, escríbalo. Mi negocio tiene mucho futuro. Mi negocio tiene mucho futuro, mucho futuro, mucho, mucho. ¿Cómo debe ser difícil? Oye, si compañías como Herbalife, compañías como Anway, facturan 2.8, 3 billones, 5 billones, 6 billones de dólares, por el amor de Dios, y no le llegan pero ni al tobillo a nuestro plan de compensación. Si son grandes, son serias, son de trayectoria exitosa, pero amigos, tú sabes cuántos cientos de millones hay todavía para llegar a nuestro primer billón, nuestros primeros mil millones. Si este año for life cierra con 500 millones de dólares al año y se ha demorado 25 años para poder crecer en 500 millones, pero acá viene lo interesante y de esos 500 millones dice que ha pagado casi 3 billones de dólares en comisiones. Yo te pregunto, ¿puedes ver los nuevos 500 millones que faltan para ese billón? ¿Puedes verlos en los próximos años? ¿Puedes en determinado momento calcular cuánto quieres tú de esos 3 billones en los próximos 7 años? ¿Puedes verlos? ¿Sabes cuánto es 3, el 1% de 3 billones? Son 30 millones de dólares. Oye, discúlpame, ¿sabes cuánto es el 0.01, ni siquiera el 1% de 3 billones? Son 3 millones de dólares. ¿Te gustaría en el 2030 cerrar con un patrimonio de 3 millones de dólares que equivale al 0.01% de lo que for life verdaderamente va a pagar? ¿3 millones acá en Colombia te gustaría cerrar con un patrimonio de prácticamente 12 mil millones de pesos? Por favor, por favor, a este negocio le falta mucho futuro. Estamos en el mejor momento, en el mejor momento. Y una de las cosas que hablaba con mi equipo allá en Arequipa, que les decía, mucha gente ya está quitándose el sombrero ante el profesionalismo, ante la postura empresarial de un Zen Worker, de un Networker Zen. Oye, quiero hacer eso. Qué lindo, cómo aman el propósito, cómo hablan el movimiento socioeconómico, cómo aman el crecimiento humano, cómo aman el potencial humano, cómo aman la libertad humana, cómo aman la prosperidad humana. Amigos, hay mucha tierra que conquistar. Todavía no hemos llegado a la tierra prometida, pero estamos en la dirección correcta. Estamos en la dirección con el GPS de nuestra visión, con el mapa de nuestra guía y con un tremendo, tremendo barco, buque, como quieras llamarlo, con una tremenda plataforma, todos los que no nos bajemos de este bus estaremos más que agradecidos y supremamente sorprendidos por lo que hemos podido hacer en estos próximos años. Así que, amigo, usted es independiente, deje, deje de ponerle oídos a esas musas que la única razón por la que no están creciendo es porque no les da la gana de auspiciar. Así de sencillo y comienzan a engatusar y endulzar el oído de los menos débiles. A mí me, yo siempre me pregunto por qué a mí no me llama nadie a ofrecerme un nuevo multinivel. Porque a mí no me llama nadie. Porque nadie ni siquiera se le ocurre llamarme a decirme porque me conocen y saben mi respuesta. Saben lo que soy, sabe que yo tengo una visión y una misión tatuada en mi corazón. Así que ni se les ocurra llamarme, ni se les ocurra. Y quiero líderes que verdaderamente con respeto digan discúlpame si perdiste la visión. Yo no tengo por qué perderla. Si tú crees que otro nuevo multinivel, no. Te has olvidado de que yo no solamente soy distribuidor independiente de For Life. Yo soy parte de un propósito y de un movimiento socioeconómico llamado Social Economic Networkers. Si tú crees que un producto solamente es la solución de la humanidad, te lo respeto. Yo creo que la solución de la humanidad es el crecimiento personal, la conquista privada, la victoria pública y el poder ser agentes de cambio de un mundo que tanto lo necesita. Así que amigos. A seguir adelante con nuestra gran plataforma y nuestro movimiento Social Economic Networkers. Esta gran plataforma hoy nos premia, hoy nos da y nos facilita algo que está cambiando, cambiando. Recuerden que gran parte de nuestro discurso es poder ofrecer primeramente, ojo con esto, una alternativa para que en el tiempo libre de la persona pueda originar, gestar, causar una sólida fuente o segunda fuente de ingreso. Esa es la primera, la primera oferta nuestra, sin dejar de hacer lo que estás haciendo, puedes en tu tiempo libre causar, gestar, crear una sólida representativa fuente de ingreso a través de una red de autoconsumo y a través de la monetización de la misma llamada ingreso residual. Esa es la primera parte. Eso significa que los planes de compensación completos e integrales tienen que pagar muy bien el inicio. Tienen que pagar muy bien los primeros logros tienen. Tienen que porque los demás logros vienen con proceso, vienen con liderazgo, vienen con perseverancia, vienen con resiliencia, vienen con visión, vienen con crecimiento personal, vienen con victoria pública. Se va logrando esas organizaciones enormes, pero los planes de compensación completo tienen que tienen que pagar los primeros posiciones de una manera superlativa. Y amigos, lo que está pasando con el bono de yo y mis 27. A menos acá en Colombia. De repente también en tu país, en lo que es Latinoamérica, en lo que verdaderamente es poder vender mil mil quinientos dólares o mil euros con ingreso adicional que a mí me pueden cantar misa. Pero en cualquier parte en España, mil euros como complemento. Es mucho mejor que mil nos. Yo siempre digo a las personas no, eso no lo puedo comprar, no, esas vacaciones no la puedo tener, no, eso no lo podemos hacer, no, eso no. Mil euros es mejor que mil nos. Mil dólares es mejor que mil negaciones. No, no puedo cambiarte todavía de colegio, mi hijo, no, todavía no, no podemos cambiar el el coche, no, todavía no podemos pagar un mejor alquiler, un mejor hipoteca. Mil euros es mejor que mil nos. Mil dólares es mejor que mil nos. Y ahí me escriben desde España, nuestra amiga Jackie, que allá también mil euros son mil euros. Mil euros. Y esa es la primera postura. La postura dice mil euros hacen la diferencia en Bolivia, en España. Bueno, eso es lo que también tenemos que entender, que tenemos el mejor plan de compensación en la relación persona pago. Número de personas, volumen pago. Número de personas, volumen, cheque, el mejor plan, el mejor plan, el mejor plan de compensación. Y ese Joy Miss 27, por supuesto que tenemos que pasar por un Joy Miss 3, por supuesto que tenemos que pasar por un Joy Miss 9, que ha hecho del segundo nivel una espectacularidad. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.